Este miércoles se disputaron los últimos dos encuentros de cuartos de final de Champions. El Benfica quiso sorprender a Liverpool y protagonizaron un partidazo lleno de goles. 3-3 fue el marcador en Anfield que en el global terminó con un 6-4 a favor de Liverpool, que es el equipo que avanza a las semifinales de Champions. En la otra llave, el Atlético de Madrid sometió al Manchester City en su propio campo. A diferencia de la ida, esta vez el equipo del Cholo estuvo dispuesto al ataque y fue en busca del empate. El City por su parte intentó tener el balón, pero el Atlético los hizo sufrir y bastante. En los minutos finales, el Atlético se quedó con uno menos. Felipe hacía una barrida a Phil Foden y mientras se levantaba le fue dando un cariñito. El varín termino y roja para Felipe. Savic también protagonizó un reclamo hacia Foden. De hecho, todo el partido el jugador del Atlético intimidó al joven jugador del City. Finalmente, el partido terminó con empate a ceros y la serie se define con el gol de Kevin De Bruyne en la ida, que da la clasificación al Manchester City para las semifinales. Los cruces para estas semifinales se jugarán el 27 de abril la ida. El Manchester City jugará ante el Real Madrid y el Liverpool de Jurgen Klopp se enfrentará a la sorpresa de la Champions, el Villarreal de Unai Emery. Futboleros, ¿qué les parece los cruces que tenemos para estas semifinales de Champions? Sin duda, partidazos llenos de emociones. ¡Suscríbete al canal!